qué es esto va a estar medio complicado va a ser bien bien este experimental esta pintura de que es el reto tengo que poner a rosa y financiando en armaya en su religión porque el rosset knife ya se volvió un meme en este canal aparentemente si rosset knife se vuelve ya es un meme aquí voy a tener que hacer más streams de everquest entonces tengo que descargar a ver pues ya bueno vamos a hacer la nave espacial vamos a empezar con la nave espacial de rosset knife entonces este es como un es un ovni bueno no un ovni porque un ovni es que era objeto volador no identificado es una nave espacial es nave de alien o sea esta genérica platillo nada más que está como que medievalesca no sé cómo describirlo pero bueno es este esta nave tiene esta cosa azul pero es como que como que brillosa entonces tiene otra otra capa de azul ah no de hecho el azul clarito está adentro el azul clarito va adentro este también tiene un montón de decoraciones de oro y símbolos o sea tiene como que estos símbolos de oro así esto parece una hamburguesa rara pero bueno es lo que puedo hacer con la paleta limitada de paint a lo mejor lo hubiera hecho de este color no está muy muy rojizo ese café en fin qué le falta así tiene tiene más decoraciones esto para acá ahora que lo veo parece una hamburguesa sí parece una hamburguesa con con una gota de agua arriba o algo así ok está así bueno es bueno también tiene por alguna razón tiene unas águilas azules pintadas en los lados no sé por qué esas cosas y este caso luce para el láser así el rayo tractor como le dice muy bien quisiera que le hemos estuviera conectado para para que me critique pero bueno anda no creo que hasta ahora anda cenando o algo está jugando espelunky ahorita parece un árbol pero bueno este así es el templo de rosset knife está bien raro es de que un camino bueno de hecho es el templo de rosset knife está está sobre una alberca esas a ver no que colores usamos una pésima selección de colores aquí pero bueno es una alberca así este está dorada y luego este es está está lleno de agua y este y hay una pared de aquí que llega más o menos hasta acá y este tiene tiene pastito y cosas y vamos a dibujar esta pared podría ser la cubeta pero no no vamos a ser flojos aquí siento que estoy mejorando en dibujar con el mouse mira que derecha me queda esa línea bueno esa no tanto pero esa esa línea me quedó bien derecha miren esta precisión de mouse es increíble perspectiva si estas líneas van con perspectiva esta es una pared para los que se preguntan qué es y bueno este y aquí está el cielo más o menos ahí está el cielo o no me salí de paint ah no ahí está ok este es el cielo y este estoy usando este gris o el otro gris ok bueno y aquí es este este es un rico esta es una línea que separa no mejor vamos a usar el verde si vamos a usar el verde para separar porque pues es una es una pared con plantitas o con lianas no sé cómo cómo se dice ok algo así más o menos y como mencioné está lleno de agua está lleno de agua y hay pescados sagrados que de hecho si tú matas a los pescados te bajan tu facción si matas suficientes pescados te empiezan a atacar los guardias del templo que dicen no 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 estos estos pescados son santos pescados bendecidos por por el mismo rotset knife no los puedes matar de hecho antes había un quest que que te daban no 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 había un quest los los pescados te tiraban un anillo que te recuperaba la vida o sea estaba bien estaba bien ope ese anillo esto se ve bien bonito esto me gusta tengo que dibujar más fondos es lo que le falta a los paint challenges más fondos pero bueno ok vamos a continuar ok ahí está la alberca el templo es así si ustedes buscan rotset knife les va a salir una foto más o menos así y bueno este para llegar al templo hay este un una cosa que te teletransporta y para subir tienes que pasar por por este camino como que de mármol que están sobre unas plataformas así entonces vamos a decir que este es el este es el camino del mármol este siento que perdónenme por no leer el chat pero estoy estoy demasiado engranado ahora ahorita que que termine lo leo pero si hay una una secuencia de escaleras que te llevan a esta vamos a decir esta plataforma final hasta aquí a ver como le podemos hacer para que para que tenga más profundidad esta cosa vamos a decir que aquí hay otra plataforma, no recuerdo cuantas plataformas son las plataformas te llevan hasta esta plataforma y esta plataforma tiene tiene un portal que te lleva a la nave espacial y el portal se ve como estas líneas azules ok, este vamos a pseudo sombrear nada más que no sé cómo hacerle a lo mejor con pincel, no quisiera que tuviera gradientes esta cosa más o menos, esto funciona creo no, pero luego pierde la esencia se me hace que debería seguir usándola voy a usar la crayola y blancos si, vamos a usar la crayola y blancos para crear como que detalles y luz si, como el anime este que estoy viendo que se llama Shin Chuka Ichiban que en vez de sombras tiene luces o sea, los personajes tienen estas líneas blancas en vez de... en vez de líneas negras que... que disimulan este... no sé... sombras algo así está muy bueno ese anime lo recomiendo mucho se llama Shin Chuka Ichiban el mejor en comida china pero creo que en inglés le pusieron cooking master boy o algo así un hombre bien chafo pero pues el nombre real del anime es este... el mejor en comida china vamos a poner las sombras a la nave espacial aquí para que se vea como que brillosa y shiny aunque está hecha de piedra jajaja está bien, a ver... vamos a tomar un descanso por ahí en el chat que dicen ALB Paint como estas Sebas es un reto de dibujar borracho no estoy borracho pero debería estar borracho dibujando esto no, este es el Paint Challenge es un reto que sucede una vez por cada stream si ustedes cuentan con 3000 puntos pueden activar el Paint Challenge ahorita lo... pero es de cocina el anime? si es de cocina pero bueno como decía este... con 3000 puntos pueden activar el reto Paint y... y me piden cualquier estupidez jajaja ahorita Sosien este... pidió a Rotten Knife este... inculcando a... no, ¿cómo se dice? llevando a Narmaya a su... a su religión por los que no saben Rotten Knife es... el dios healer de EverQuest lo dibujé en otro stream y pues parece que ya se volvió un meme así que probablemente vamos a hacer varios dibujos de Rotten Knife si la gente sigue pidiendo eso deberías activar un extra Paint Challenge por cada sub podría hacer eso también pero bueno, este... vamos a dibujar a Rotten Knife y Narmaya bien chiquitos porque esto ya... ya tomó demasiado tiempo jajaja ¿de qué color hice a Rotten Knife la otra vez? ah, lo hice de este gris clarito ok, este... bueno, Rotten va a estar aquí ah, sí, esto ya le tengo que dibujar su... su ropita y todo esto ¿qué color usé para la ropa? ya ni me deje usé un café sí, parece que usé café va a estar aquí Rotten Knife que de hecho me equivoqué me equivoqué con su ropa porque tiene un cinturón o sea, su ropa es más como una toga o algo así pero bueno este... vamos a poner aquí con sus pantalones de MC Hammer sus botitas rojas que de hecho ni siquiera sé si tiene botitas rojas pero va a asumir que sí de hecho vi que le metieron un modelo en EverQuest 2 y lo hicieron un aniel genérico aún más genérico que este pero bueno este... aquí va a estar Rotten con sus ojitos de alien así le tengo que ver poner detalles poner detalles y este... así tiene entonces si lo tiene tiene como una bata es como que así y así lo vamos a dejar bueno ahí está Rotten Knife de hecho no tengo idea cuánto mida Rotten Knife pero pues Narmaya está bien chaparra así que vamos a poner a aquí va a estar Narmaya vamos a dibujar dibujarla de espaldas o algo así ah no pero sí la dibujo de espaldas este tengo que ponerla mmm como se vería Narmaya de espaldas ya estaría así su cabello charará charará y aquí estaría su oreja de vaca también le tengo que dibujar los cuernos vamos a decir que estarían estarían así así y tengo que poner como que un ojo o algo está difícil dibujar con con esta carayola pero bueno aquí estaría Narmaya si estaría como que mmm Naruhodo o algo así así pero Narmaya trae sus guantes así que vamos a ponerle los guantes que se me olvidó ponérselos en el otro stream y a ver y aquí estaría su batita que según yo su bata llegaría hasta aquí y estas son sus sus piernitas vamos a ponerle un poquito más de talla de la bata o algo porque no se entiende creo bueno está difícil está difícil pero bueno no no quiero no quiero cambiar bueno ahí está ahí está Narmaya con Rodset Knife en el templo de Rodset Knife no no planeé esto ¿dónde le voy a poner el título? a ver ¿dónde está mi mi pluma para escribir? ahí está vamos a ponerle aquí abajo sería Rod Rod Rodset ¿cómo? ¿cómo se hace la i? ¿cómo? ¿qué es? es algo así ¿no? a ver ¿cómo está aquí? está bien raro la i creo que es así no me gustó cómo me quedó esa cosa creo que me puede quedar mejor a ver jamás he jamás he escrito una i así es como un 8 más o menos bueno así y Nar no me cae no me cae vamos a ponerle aquí todo mal escrito mal espaciado más bien Rosas Dinar Maya ahí está perfecto hemos terminado con esto todo es horrible bueno vamos a guardarlo y subirlo al discord y ya nos vamos a a las retas